Chicos, vamos a grabar la reacción de oyer GoPro a mi nuevo castillo. A ver, ¿por dónde estás? ¿Estás subiendo? Estoy con él en llamada, pero no se oye bien. ¡Venga, coño! A ver si está bien ahora. ¿Ahora bien? ¿Se oye bien? Ah, vale. ¡Uy! ¡Mira, sube! Te oigo muy bajo, amigos. A ver. Te oigo cortado. Te presento mi telepatía. ¡Ah, si estás en el nuevo creativo! Mira ya lo que tengo formado aquí. Aquí tengo... Aquí tengo... Aquí tengo mis animales, mira, que nunca he visto esta casa. Mira todos los que tengo, para que te sepas. Aunque casi nunca vengas, pero para que sepas. Entra. 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 Tengo hasta un camello, chaval. ¡Puto, dos nuevas reacciones! ¡Uy! ¡Uy! Se ha escapado una. Tengo a una, ¿eh? En los mates, que se llama... La tengo cariño. Tengo hasta un camello, chaval. ¿Quieres ver cómo lo conduzco? A ver, ¿eh? Que se ha dado con la metralladora. Se está levantando, es súper realista. Vieres más rápido que un caballo. ¡Uy! Tú nunca has conducido un camello, ¿no? Oye, tío, los pollos siempre escapistas. Por la vida real. ¡Eh! Por lo menos este caballo... Este camello es educado. Oye, caballo, te voy a reventar. ¡El pollo entró en un solo! Mira, mira, mira. Te presento... Mira que ahora puedo correr. Corre más que un caballo, chaval. ¿Nuestro caballo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto? Si voy rapidísimo, si voy rapidísimo. Ah, eso es para ir más rápido, pero... Tengo que poner... ¡Si voy rapidísimo! Si es que voy mamadísimo. ¿Quieres probar? Bueno, la primera vez que oye el GoPro no te he nunca mello. Si es que es el gorila. Le voy a llamar Camilo. Papá, ya te lo voy a decir, ¿vale? Ok, te lo he terminado un poco, ¿eh? Es que es mucho, yo creo que se me va a dar mal. Chicos, pues le he puesto Camilo, ¿eh? Camilo 6. ¿Qué es esto? Todos los pollos se me van a escapar. Muy bien, camello bautizado, que se llama Camilo ahora. Venga, de aquí no sales en ocho años, campeón. Guau, aquí hay dos pollos. Qué guatafaro, que despacio, tío. Esto ya se puede ahogar en la lava. Se oye mal la llama, te corto, ¿vale? Vale. Bueno, en verdad, ¿para qué le he cortado, tío? Soy tonto. Se oye bien. Cuando me fijo ahora. ¿Queréis morir? No me importa. Sois libres, ¿vale? Muy bien. A ver, aunque a esta altura no se mueren, porque las gallinas son como los ocelotes y los gatos en báncheras. No se mueren. Aunque desde que está el gato, el ocelote ya no se usa. Que el ocelote es esta pequeña cosa de aquí. Que lleva más de ocho años en Minecraft. Ahí, el ocelote cazaba a unas. Que el ocelote es esto de aquí, que ya ni se usa, tío. Y en verdad me da pena, ¿eh? Tranquilo. A por mis pollos no vayas, ¿eh? Pequeño felino. Hostia. Le veo morir la vida ya. Ocelote. Cuidado. Bueno, me voy de mi mansión un momento. Yo creo que estando tan lejos y tan alto ya no va a venir. Porque mi casa te acuerdas que... Ah, me venía. Le voy a regalar un ocelote. Ahora, pero que no lo convierta en gato, ¿eh? ¡Ojo! Lo que está haciendo. ¿Qué hace? ¡Uy! Los toros, estos, se están aparando. ¿Qué hacen? Ahora hay más animales aquí porque... ¡Joder! Igual me voy otra vez a esta casa. Estaba súper guay, ¿eh? O sea, ¿qué os gusta más? ¿Esa casa con este jardincito? ¿Y el pueblecito? O mi megacastillo que me ha costado tanto hacer. Me ha costado como dos horas. Y es malo para mi salud. Esto está mejor, ¿ve? Pero tiene poco espacio. O ahora estoy dudando otra vez, ¿eh? Que es mejor, que es mejor. O sea, no sé. Yo voy a quitar este jardín, ¿vale? Me he inaugurando. Bueno, al igual no lo quito, ¿eh? Ojo. Bueno, sí. Lo voy a quitar. Aunque me va a dar pena, ¿eh? Ay, me duele la mano. Yo que me voy a comer y oyer justo me llaman. Pero bueno. Mejor. Así esto, por lo menos, no le cojo tanto cariño con el jardín. O sea, sin el jardín le cojo menos cariño. Uy. Mira, oye, no, no, oye. Es que va a romper el árbol, tío. Bueno, igual esta casa, para que no me dé tanta pena, la puedo reformar. Para que no me dé tanta pena, la puedo reformar. O sea, no es mía. Antes de que se mueva aquí alguien, o mi prima, o alguien. Espera, voy a por los perros de oyer, que estaban aquí en el pueblo. Ah, pues no. Guau, desde que estoy aquí, ya no paso tiempo. El pueblo no ha construido desde hace dos días. Este pueblo estoy quedando abandonao. Ah, por cierto, no habéis visto la cárcel. La he reformado. Si veo que un jugador se porta extremadamente mal, le he dejado ahí. Igual hago alguna casa, no te agrava esto ya en mi casa, tío. Ah, por cierto, ¿os gustó la fuente que hice? El golem justo está subiendo arriba. Verán, cuidado. Guau, este está a un golpe. Este le hace spam, spam y spam. Este le hace spam. Bueno. Bueno, pero los hemos regenerado. Eso es lo que importa. Este es el perro de la casa, se tiene que quedar aquí. Muy bien, venga, ahí. Podrete. Bueno, a ver, ¿qué haremos por aquí ahora? Creo que habría quedado... Pero no sé ni qué, vale. No sé ni qué, vale. Aquí está este zorro, pero es que... Han venido muchos zorros y es raro, porque yo los he llegado por ese bosque. Bueno, los zorros han gobernado esta ciudad. Bien. Bueno, en verdad el pueblo este no le presto ya tanta atención. Ya cuando se mueve aquí mi prima de allá, no voy a poder recuperar esta casa. Bueno, a ver, si insisto mucho y le digo, hombre, devuélveme la, va a ser amable y me la va a ceder. Porque es nuevo en este servidor. Pero bueno, claro. No sé qué puede ser. Vale. Con que verdad, aquí el jardín ya estaba bien, ¿eh? Vale, tengo un video. Voy a este jardín, pero menos alto. ¿Sabes? 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 Es verdad, Zaraín no ha visto la casa con el castillo y eso. No la ha visto. Hay un niño que se llama Mech en el patio que yo le llamo el MPC porque literal se comporta como un MPC. Y otro que se llama Mech, no mi compañero de aquí, sino otro. ¡Otro! Que tengo una maníquiliclo. Y le hago algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Margo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! si me vuelan a la casa de la prima de la primogénita tengo una tira de India así no se va a poder colar ningún maligno que sea mi pequeña reina con la grande prima de mi 17 años más que la otra ¿qué están haciendo hoy, eh? me han puesto nada por el chat no lo he visto ahora voy a hacerme tepea si es que no se ve primero a mí y es que no se va ah, le voy a poner la casa a la prima presentable bonita si es que la copia, porque igual dice, ay papá, que vete por ahí que yo me hago uno a mi gusto pero igual dice, sí, imagínate, dice, sí pero como no le gusta, igual le gusta pero no es de su gusto y dice, ay, va así no me digas no me digas que oye, me está copiando con el mural, tío, no me digas hostia pues esto puede ser como una una urbanización de casas modernas yo tenía planeado hacer eso pero no justo aquí no justo aquí Dios, que claro, esto me está copiando ahora no, el camino tío, se acerga el camino que es o sea, solo les puedo hacer, ¿no? ahí dice no te preocupes, te voy a estar aquí el viejo para que el solucione a todo esto es una parte de educación con cara de mis cosas, tío echar una semana a veces oye, cuando estés viendo este video cuando estés viendo este video, cuando estés viendo nada que la mañana va a ser uy, espérate un poco ya está bueno, en verdad con tantas cosas nuevas que hacía hoy, eh o sea, me va a dar pena no vivir aquí o sea, mira que casa más chula ¿vale? mira que pueblo más facerito mira que casa, pero bueno eso no es como mi casa tocada por mí, que se la va a quedar mi prima igual dejamos una pequeña reforma para no cogerle tanto cariño a esta casa que no sé que es cierto, sí que cariño le tengo a esta casa que es tan especial yo creo que es porque la mía no tiene es que la mía tiene solo dos ventanas, ¿sabes? esta tiene una, dos, tres, cuatro y tendrá ocho ventanas contando las dos y creo que la mía no está así pero que la mía tengo y no a casa que no lo acuerdo casi a ver, no está tan lejos que la de oye, porque igual tengo el renderizado un poco mal perdido igual por eso me parece lejos porque tengo el renderizado mal no sé este pollo que hace creo que le ha, creo que le ha creo que era el hijo de el hijo de de me voy a decir de Fredrick creo que la eric ¡ay! creo que era el hijo del crafterosito y lo he matado creo que era el hijo del hijo del crafterosito el hijo del crafterosito no joder, es que yo soy tonto tío que os voy a explicar ahora creo que el pollito ese que he matado, ¿vale? era la cría era la cría era creo que ese pollito era la cría del hijo del alfafterosito porque el hijo del alfafterosito se habría pareado o un huevo mis huevos mis huevos crees que lo utilizas y crees que te llamas el rendero tortito bueno, vale, de verdad que he visto que me la está como ya salvo pero bueno y hoy en día es como que no lo he dicho ¡guau, madre! qué pena que te hayas muero pero no es como que se ha llevado tanto silencio como que le ha dado pena que se muere que me muere a ver que ahora mismo podría otra vez abandonar esto quitar esta casa y poner un castillo de decoración pero que lo que ha sentido no sé es mi cosa ha sentido tanta pena que hasta se ha callado esto como muy serio porque claro él no lleva ni cinco días aquí pero ya se ha encariñado con mi casa y conmigo a verme todos los días por aquí en plan mira ¡hola, oye! ¡hombre! ¿qué tal vas? claro, es que estar aquí es como que o sea, yo estar aquí me recuerda cuando yo estaba aquí pero es como que ya esto no me pertenece a ver, sí o sea, esta aunque sea de mi prima esta es mi casa esta es mi casa yo tengo el control todo el server soy el admin vale y puedo hacer todo lo que quiera o sea, en realidad esto es mi otro bueno bueno, esto esto cuando ya yo le tendré o sea, le pongo más atención al pueblo y el demás por ahí pues claro pues no me da tanta pena porque andaré por aquí vale 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 va, es que claro no sabe que tenemos un Ikea ahora la ahora lo habrá leído el imprevisto ah, tiene un mural muy grande vale un momento ok ok yo soy un sello me voy a ayudar uy, menos marcado hoy uy, sí, pues lo ha visto todo ah bueno, yo que le quería hacer esto así, medio simétrico él se comunica haciendo así pero bueno, también está bien si eres nuevo el que me escribí lo que le va a costar el trabajo hacer oír otra vez esta casa es verdad si yo se la hice, tío se la hice lo voy del mundo y ahora no eso es porque estaba él aquí con su casita de madera que parecía una barca dio la mía tenía tanta envidia que hasta que aprovechó la oportunidad de yo mudar pues dijo que la compre yo dije que no así que él se hizo una pero esto a ver, voy a ponerle esta zona de aquí organización no se escribirá, sí, de verdad así no Sé que no pongo comas ni nada, ¿vale? Ah A ver, esto pues es una buena residencia de casas modernas con su jardincito Pero claro, aquí hay un descampado que ya no se puede Esto es el pueblo Bueno, aunque de aquí para atrás, por debajo de mi casa puede ser una buena residencia Voy a ver a ver aquí dos casas modernas ¡Ah, no! ¡Me va a dar un ictus, chavales! Es como ver mis dos casas aquí como replicadas, tío ¡Ah! Bueno, es igual Tampoco me llevo tanto trauma, ¿vale? Uy Ha dicho o Aisca o Gorka Gorka es mi vecino Bueno, no son vecinos, ya os lo he dicho, pero bueno Iker ¡Ah, Iker! Le aconsejo ponerle un wallet ahí abajo O sea, yo con esta Yo con una residencia lo tiraría y lo bajaría Pero bueno, sí Él como sea Porque es que ha ido eso arriba Pues uno plan de poder Pero bueno No lo voy a dejar solamente aquí Lo voy a dejar en el parkour extra Bueno, este conejo sigue aquí O sea, y no ha despauneado, es raro Lo que creo que va a tanta altura de aquí Me acordáis de aquella vez que hicimos el parkour Pues sigue el conejo aquí traumado A ver, que en realidad el 2D no entran en lo siguiente No T Eh Estaba yo acostumbré a poner a la de Iker Pero es raro Pero Yo voy a preguntar ¿Qué tal hoy con el eco? Flipa Allí Arriba 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 A ver si coge la carne, que la coja, y se la queda, antes se hacía no y ahora sí, ¿sabes que le voy a regalar a Oyer, una espada? Oyer, aquí es un regalo, tío, yo no creo, ojo yo queriendo que hace un regalo, tío, que me lo despreciera así, que va a tener una espada. A ver, igual requiere hacer sus cosas, me va a decir que no porque se está yendo ya para allí. Ah, no me ve, ¿no? Buah, tiene 12 años, pero ojo, ¿eh? Buah, qué guay, explorando nuevos océanos. Buah, qué guay, explorando nuevos océanos. Bueno, me quiero salir sin el center, me salgo sin el center, me salgo sin el center, y ahora me salgo, ahora me salgo. Sí, la cíntica de picar para arriba. Ahora sí, pero. A ver, que pienso que estamos ahí. Ahora en realidad está ahí, ahora no sé cómo salir, ¿no? ¿No me ha ido seguido? ¿Dónde estás? Eso es una buena pregunta, Oyer. ¿Voy a esto un poco? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué escribe eso? Desde... Este... ¿Qué escribiría? No sé, huele una tontería. No mala, pero bueno. Puede ser interpretado esto. ¿Qué tal con el eco hoy? O ¿Qué tal con el eco hoy? Se ha metido ya, ¿no? O pasa, tío. Con lo bonito que era esto con la montaña aquí, tío. Y pasa, tío. Bueno, yo creo que ya está un poco harto de mis tonterías. Eh, ojo, se sabe ya al pueblo, eh. Buah, es verdad. Tengo que dejarle de prestar tanta atención a mi casa y estar ya al pueblo, tío. Pues esta será la casa de la nueva casa. Entonces, claro, la nueva casa estoy muy contento con ella, muy entusiasmado, es muy grande, tiene mucho trabajo, muchas cosas más que hacer. Y claro, ahora tendré que hacer un pueblo, como tengo esto, que es como un pueblo de grande. Esta está diciendo que soy todo el rato. Estoy malito o algo así. A ver, me voy a ir de la patilla para torearle. Uy, la he cagado, la cagué. ¡Hola, pequeños! Y si lo troleo saliéndome, metiéndome, saliéndome, metiéndome, saliéndome, metiéndome. Igual lo bugueo el server, eh. Bueno, por lo menos así hago que se pongan las pilas el server. O ayer la padecerá en el chat todo el rato. Ahora he ido como tres veces. Ahora le diré, oye, ¿qué te pasa? ¿Vale? Pero algo así, o que está, oye, ¿qué te pasa? Ahora estoy aquí dentro, modo supervivencia medio, con la zona aquí con las hadas. Suerte que la puerta está ahí, ¿no? Un game mode, eh. No, espera. Quiero hacer una cosa. Mirá, Badass. Voy a golpear a este golem, ¿dónde está? Oye, aquí no había ningún golem. Ah, un golem de golem. ¡Hostia, que viene! Hostia, que está cabreadísimo, míralo. ¡Eh, ya me hagan detectar que cabrón! Ahora me detectará, ¿no? Puta, 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 puta. ¡Como corre, como corre! ¡Como corre! Su madre, ¿no? ¡Hola, golem! ¡Uy, eres tú! ¡Sí, sí, sí, sí que eres tú! ¡Sí que eres tú! ¡Sí que eres tú! ¡Como viene, como viene! ¡Como viene! ¡Como viene! ¡Como viene, sube, coño, sube! ¡Aquí, no me pillas, cara de morcilla! Quiero hacer... El otro no me atacará, ¿no? Entonces, de que modo survival. O sea, si tengo miedo por ponerme dos segunditos en supervivencia, imagínate cuando esté ya toda la vida. Pero, claro... ¡Uy! 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 ¡Ya no me libero! ¡Aquí, Luke, en camino a ver pronto! ¡Sí! ¡Quiero...! ¡Tú! ¡Hostias! Mi primera muerte en esta casa y no ha sido de carne desde muy alto en la lava, eh. Fíjate. Ha sido por un golem macho, alma. ¡No! A estas alturas y... y... A esta... No, 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 no me lo creo, tío. En el bosque no me enojo... No me lo creo. Time... Sed... Dai... O sea, a estas alturas y en el bosque todavía, tío. Eh... Gambe... Morde... Tío, a estas alturas se acalcemos en el bosque todavía, o sea. No me lo creo, no me lo explico, tío. Ladrillo. Bueno, por lo menos voy a hacer aquí una casa, ¿no? Ya que estamos... Uy... Lagazo, lagazo. Y si se va, dice Markel, yo me voy. Pues, ¿me hago tp a él? Rápido, no sé. Pues, si se va antes... Le digo, espera. Porque, claro, yo volver solo a casa me va a costar la vida. Lo normal que están mis compañeros para hacerme tp, y en eco y hoy ya nunca se van. Porque, claro, yo soy tremor. Imagínate, ha sido su preferencia y no poderse poner nunca más en creativo. Por mis normas. Espere, quiero hacer una cosa. Aquí un trozo de yambo. Aquí un trozo de yambo. Aquí un trozo de yambo. A ver, quiero que me mate otra vez un vuelo. A ver si... Es como yo en esta casa o no. No. Luego le digo si le digo si. Porque como ahora me da la tp, me va a joder un poco. Bueno, eh. Joder, no. Me voy a ir a mi casa, ¿sabes? Pero bueno. De igual. Bueno, por lo menos hago aquí mi pequeña casa, tío. Bueno, así sí. Si me hago tp a otro sitio. Creo que este es mi punto de reaparección donde he reaparecido. No sé. No hay Dani. Imagínate. Si la OTEP reapareciera a alguien porque se está portando mal. Imagínate, dice. Oye, hermano. Yo creo que voy ya, ¿vale? Sería que acabar esto muy rápido, tío. Pero muy rápido, muy rápido. Así en plan cruz. Como que esta casa va a ser maldita. Como que los que ven aquí en realidad, les de mal rollo. Vale, hay que hacer más rápido el tp. Oye, venga. Hay que generar un golem y a ver dónde me espaldea. Puerta, puerta. Muy bien. Una puerta aquí. Ahora... Eh, ¿qué hace esto aquí? Ah, ya sé quién ha sido esto. Aquí, como Lain se portaba mal. Ha venido aquí y dice. Por fin estoy en el bosque. Se habrá generado toda esta burlada. Aquí, pues, en el bosque se sobra. Y le voy a ir a una escalera de todo de aquí. A ver, y ahora... Voy a hacer que me mate un golem. Vale. Eh... A ver, el golem, tío. ¿Dónde está? Sopa, pa, 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 pa. Sopa de veneno. Sopa de veneno. Me voy a generar un golem aquí. Otro golem en el sexto pino. Uy, esta casita. Otro golem aquí. Y una cama. Y una cama. Antes de que me mate. Antes de que me mate. Cama. Todo va a ser como una cabañita, ¿vale? De de puerta. Y va a tener aldeanos. ¿Qué os parece? Uh, qué guapos salen aquí estos aldeanos. A ver, a la cama. Si me permites, señor golem... Ah, que estoy grabando, creo, eh, creo. En mesa. Estoy grabando, tíos. Que todavía. Vale, y ahora voy a hacer que me mate este. A ver, espera. Algo más que puedo dejar. Vale, voy a dejar un panda pa... Pa chincharle al aire aquí. Hola, querida del panda, eh. Aquí están raros estos pandas. Están como... Con la columna así. Mira. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a poner... En cambio, voy a... A ver si funciona así. No. A ver, eh. Es que ya se está en su derecha. Vale, yo puedo conectar con bandos. Quiero golpear a este. No me ataca. Hostia, sí. Golpeame, ya golem. A ver. Y a ver ahora, a ver dónde reaparezco. A ver si reaparezco aquí en la casita. Vale, vale. Estoy en el bosque. Estoy en el bosque. Estoy en el bosque. Eh, vale. Tienes que ser creído. Oye, eh, venga. El gane. El gane. Un gane. El gane. Creeat. Voy a intentar buscar la bollera. A ver si esto está cerca. Bueno, por lo menos, si Allen se porta mal y viene hasta aquí, si Allen se porta mal y viene hasta aquí o otro, que creo que aquí en realidad es donde spawnean todos los jugadores, creo que si viene aquí Allen y se porta mal, pues ojo. Y va a escribir puto y puta, pero claro, eso es para ver si se porta mal, pero claro, si viene uno nuevo y aparece ahí que va a pensar un amigo mío o algo así. Vale, esto, a ver, sí, por ahí ya sé que es, por ahí ya sé que es. Guay, igual, si está hasta muy muy cerca, puedo hacer como un caminito, me costaría una hora, vale. Ahí está la casa, vale, queremos, queremos, no, queremos, no, con la casa. Ahora es que ir recto y encontraríamos mi mundo, digo, mi pueblo. Vale, vamos, creo que hay por buen camino, porque esto es lo único verde que hay aquí, que vale esta cosa. Bueno, yo si me pillo el truquillo y yo acabaría viniendo por aquí, pues saldría por aquí, pero claro, igual otro no. Esa hada. ¡Eh! Si son campan... ¡Es campanilla! ¡Esta la tenía perdida! Oye, ¿tú dónde estás, reza hada? ¡Ven, campanilla! O sea, pues es que la he perdido. ¡Wow! Ah, es verdad, aquí está todo, ¿verdad? Oye, ¿qué coño hace tan lejos campanilla? Campanilla, voy a ir lento para que tú me puedas seguir, ¿vale? Es verdad, ¿qué hace aquí campanilla, tío? Si yo no le he ido tan lejos. Ah, aquí está mi pueblo, ¿verdad? Este es, ¿no? ¿Suelo? Ah, vale, ya sé dónde es y es aquí. Vale, campanilla, campeona. He encontrado a mi otra hada, tío, a mi otra hada. A ver, voy a primero aquí un momento. Pues he sabido regresar solo, ahora no me va a dar miedo. Y por ahí, obviamente, si hay que volver en el otro modo... Ya me va a dar miedo a los cojones. ¡Muy bien, campanilla! Eh, he encontrado a mi otra hada perdida... Vale, para que no te vayas, ahora voy a... Eh, tío, ya no me haces caso. Te vas a reencontrar con Holly. A pendeja nunca la conoces. Es verdad, pendeja tendría que estar por aquí. Ni segunda pendeja. Vale, desde aquí yo creo que es por aquí. Y por aquí está el bosque. Ok. Voy. Vale, por ahí está mi casa, vale, recordadlo. A ver, y luego yo ya me voy a poner un spam point y todo. Cerca de casa lo que me he encontrado, tío. Cerca de casa. Encontro un portal. Vale, bueno. Vamos a estar a lo que estamos. Vale, por ahí, quiero volver al bosque. Vale, tengo que ir hasta el bosque y volver. Vale, y voy al bosque, lo que es lo que es importante. Parque. Vale, ahora he perdido todo. Estoy aquí en el bosque, justo encima de mi casa que he generado yo. Y vale, ahora aquí, según mis instintos, mirando la casa es para aquí. Vale, claro, yo sé volver, ¿vale? Pero igual otros no saben volver. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Lo digo al otro, es uno nuevo, pues no sabe volver a nadie menos. Que no se acuerda ni dónde está su casa. Pero claro, yo ya sé, ya tengo que saber cómo volver. De modo, en volando. Vale, pues por ahí está esto. Es verdad. Espera, ¿eh? Ya sé que es por ahí, ¿eh? O sea, no estoy perdido ni preocupado. La primera vez que me he pasado es que me he más preocupado que no haya ningún amigo adentro ni nada. A ver, a ver, ¿tú que ves dónde está mi casa? ¿Se ve que está por aquí cerca? Bueno, mi casa no. La casa de reaparición. ¡Uno siga de llama! ¡Uno siga de llama! Vale, ahí está la casa, ¿vale? Ahí está la casa. Que creo que ahí es donde aparece todo Cristo, que cuando suma mi servidor, ahí apareció la que me insultó y me dijo sexo. Vale, tengo que encontrar una orientación porque, claro, yo sé perfectamente girando curvas y sé dónde es. No estoy haciendo la idea, pero claro, también por orientación. O sea, o es así, o es así. Pero bueno. Vale, pues va a ser así. Pasando todo este incidente de hielo. ¡Es verdad! Pues si hay hielo cerca, ¿eh? Hostia, me voy a quedar un zorro. Me voy a quedar un zorro, ya de paso. Pues, guau, hay todo cerca de aquí, ¿eh? Eso es como un mini, ¿qué es lo que tengo? ¡Zorro! Vale, vale. Rienda. Me lo voy a llevar. Me voy a generar dos. Ven, pequeño, venid. Venite, pelotudo. Los pandas aquí de qué color serán. Es una... Es una... Panda, panda, vale, es igual. Guamis, dos zorros, por favor, que no mueran, tío. Vale, ya llegamos a casa, ¿eh, chicos? Tranquilos. Tranquilos, que ya llegamos a casa. Son dos minas, ¿por qué? Porque si se me muere uno blanco, tengo otro. Que de hecho, espero que no se me muera. Uy, cuidado, no despirones, porque así la cuerda fallece. Y si fallece la cuerda... Por aquí es el Ikea, ¿verdad? Vale. Por aquí es el lago bajito. O sea, que si es por aquí el lago bajito... Vale, yo creo que me estoy desviando, así que voy a ir por aquí. Pero es que como estoy ya atento a los dos zorros, si cuando me venía, no me quedaba atento. Es que... Bueno, mis dos zorros albinos, tío. Que esto no creo que se puede generar ni con un comando. O sea, si pones comando... Si pones de un comando, en barra Fox, al vino no te va a salir. Es que no creo. A ver, ¿eh? Ay, qué cucadas tengo aquí, por Dios. Vale, es por aquí, creo que es por aquí. Vale, por ahí era lo del nevado, ¿vale? Encima que me vio, me voy a pagar, ¿no? Porque es el trono subido. Aquí es, ¿no? Uy, sí. Aquí es, vale. Es... Por ahí está la casa, ¿vale? Mirad. Por ahí está mi casa. Por ahí, ¿vale? Por ahí. Y es esto aquí, justamente al lado. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a ponerlos en el agua porque no quiero que fallezcan, obviamente. Van a conocer a otros zorros que no son ellos, ¿eh? Ojo. Cuidado. ¿Ves? Estos zorros... Bueno, aún conocíamos al maje que fue que muera dentro de dos años. Tranquila, hada, tranquila. Libre, venga, libre con, libre con. ¡Vamos todos, venga, joli! Bueno, me encuentro a estos dos zorros abinitos que me los quedo. A ver, en realidad, es de no su hábitat porque son blancos y tendrán más pelaje que un zorro de... ¡No! ¡No se me van a matar! ¡No se me van a matar! ¡Ay, no, 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 no! Gracias a Dios, no. Chicos, pues no vas... ¡No! ¡Ay, no! Uno ha muerto. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. Vale, tío. ¿Ves cómo es que...? ¿Ves cómo me tendré que coger dos y no... Uno, tío. Porque se me muere uno y ya que... ¡No! ¡No! ¡Qué lipojas! ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué haces? No, voy a... Como se me muera este, voy a tener que volver a por uno, tío. Voy a tener que volver. Tío, voy a tener que volver a por uno. En serio, como se me muera este. ¡No! Tío, este está al borde de la fila, ¿eh? Cuidado, cuidado. Le voy a dar un poco de cariño a ver si se puede. ¡Tú! ¿No te puedo subir la vida, campeón? Venga, vamos rápido. Es que ese lobo salvaje te quería atacar, ¿eh? No, 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 no. Es que yo sufro con las paladeras y contigo, tío. Crea algo, como... Estos son animales salvajes de Minecraft. ¡Oh! Qué pena, y no le he podido ayudar solo por el puto zorro escandino que me quedé yo. O sea, hemos estado un episodio completo con hoy y él, hasta que se fue. Espera, que quiero que vea el zorro. Espera. ¡No! Tío, bueno, aquí está el zorrito, ¿vale? Pues ya sé, tengo que ir a los manos elevados, conseguir uno y me lo traigo volando. Bueno, este pequeño ya viene conmigo. Bueno, te vienes a casa, ¿vale? No seas tonto. Venga. Uy, cuido que no se entere, oye, que me la mete al revés. ¡Oh! ¡No, no, no! No va a querer atacar, ¿verdad? ¡Sí, sí! Se le ha activado la cola. Se le ha activado la cola entrepotente. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! No, no, no. Ya de aquí muere, ¿no? A ver, sí que de aquí, lógicamente, muere, pero... Cuidado, zorro, que eres el único y estás ya muy cerca de casa. Cuidado. Cuidado, que ya de esta altura mueres, por lo mal que están ya, pero bueno. Cuidado, no hay ningún lobo. No hay moros en la costa. Es decir, lobos. Es decir, no hay moros en la costa, será como racista, ¿no? Porque eso no es moros. Pues entonces Bob Esponja lo dijo. ¿Te imaginas que se me va a ver aquí un lobo? ¿Me lo llevo volando? Bueno, un cerrito al vino. Obviamente no voy a poner nombre, porque no quiero que se despaune. Encima de ser en un sitio que no es suyo. Bueno, chiquitín, vas a estar ya en mi casa, ¿eh? Oye, no me hayas sentado vago. Venga. ¡No! No se habrá caído. ¡Oye! A ver, creo que está dormido. ¿En serio? Perdón, no te voy a querer pegar, pero... Te voy a tener que respetar, hijo mío. A ver, una vez estando de aquí, te vas a quedar tope seguro. ¡Volver! ¡Ay! ¡Aquí ya está seguro! Bueno, no tanto. Diréis, ¿por qué? Por la lava, pero... Para que no se caiga, ya está muy seguro. Cuidado con la lava, que este es medio tonto aún. Es más novedad, están las puertas, porque no quiero que me fallezca el mismo día. Muy bien. ¡Ale, vamos para dentro de casa! No habrá lobos salvajes, ¿no? No creo. Eso es. Si quiero un lobo, tengo que tener cuidado con esta. Por fin tengo un zorro albino, tío. Lo que yo quería. Muy bien. ¡Tengo un zorro albino! ¡Tengo un zorro albino! ¿Cómo le llamará? ¿Cómo le llamaré? Fenequil. Fénix. O Fenequil, tío. Fenequil. Había un zorro blanco en Pokémon, ¿verdad? A ver, voy a buscarlo. Creo que así ya estábamos y se va a despaudear. Zorro blanco en Pokémon. Según Pokémon Wiki, Fandom, descripción Pokédex. Es, ah, Bulpix forma de Alola. Le puedo llamar Bulpix. Que no sea Alola, porque ya... Vale, no hizo... Muy bien, ya estás. Le voy a poner Bulpix. Bulpix forma de Alola, pero no Bulpix Alola. Le voy a poner Bulpix y ya está. Y si ya tengo muchos Bulpix, pues tendré Bulpix Alola. ¡Ay, no! No me jodas que soy tan tonto que me lo he puesto así. Una... Una vez que... Bul... Una vez que Bulpix... Bueno, a ver, no le voy a dar Bulpix. Solo un poco. Ahora sí. Una vez que Bulpix... Uh, uh, uh. Entra a la zona de los gatos y ya va a estar súper seguro, porque estos perros la pueden atacar. A ver, estando investigados no tienen por qué. Ya bien, puntos de... Si le pego ahora a este y le dejo a un perro, la va a acabar matando. Muy bien. Ahora en la zona de los gatos te vas a quedar muy bien. Uh, y si repeluzco a los toros, ¿qué saldrá? Bulpix, ya estás. ¡Oh! Va a salir... Lo he nunca visto, pero... A ver... ¿Hah? ¡Oh, no! Un perro naranja, tío. Igual a Bulpix le dejo a Tau para que no se me sucede por ningún sitio. Una vez con Bulpix y ya todos... Pues, uah, tengo mi zona de los gatos. Mira, los toros van a estar en la zona de los gatos mejor. Cuando ya tenga mi modo survival, voy a hacer así. Modo survival, modo survival. Cuidado con modo survival, ¿eh? ¡Habibi, habibi, habibi, habibi! O sea, ahora a este le puedo hacer así y le gato un golpe, pero espero que no. O sea, lo que ha sido el transporte... ¡Tú, espabila! ¡Que hay nuevos! Este correrá más. ¡Uy, perdón! ¡Uy! Solo le he golpeado un poco, ¿vale? Es que está muy herido el circo. Pues corren igual. Yo decía que al ser de nieve correrá más. O menos. O más. Bueno, chicos. Eh, a este les ha gustado este sitio. No os comáis a los agujores. Tenemos a Bulpix. Nueva integrante. ¡Bulpix! Vengo en... Este zorro. En fin, más que no se puede... Por lo que tengo entendido, o por lo que sé yo hasta ahí, no se pueden invocar ni comandos. O sea, ahí está difícil. Y claramente, si quedas un zorro aquí, mira lo que va a pasar. Coges el huevo de zorro, ¿vale? Lo generas aquí y no te sale ninguno al vino, obviamente. Ya con mi Divergón. No, no golpearán a Divergón, ¿no? No, eh, pericos sentados. Eh, van a por todos, ya, o sea. Guau, es que, literal, como... Como ahora, abre esta puerta, ¿sí? A ver, la verdad, porque está lejos y son súper lentos. Pero guau, pueden matarme al albino... Al otro no miran cuál es el otro. Ah, vale, nunca queréis... Ahora matadme, venga. Sabéis, os digo la curiosidad que si... Golpea a este perro y el otro le golpea. O diréis, ¿os estás discapacitado? Pues no, porque si lo contáis discapacitado... Y este no se vuelvan entre ellos porque son domésticos. O si hablo de otros domésticos, sí. Pero no, el golpea a Divergón y tampoco va a ser nada porque son domésticos. Pero bueno, venga, a perseguir a... ¡Uy! Cuidado. Que este señor suelto ahora se me comen a las gallinas. Venga. Bueno, ¿verdad peligro? Yo con Alain con el zoro blanco porque... Joder. Venga, matadme a este hombre y hacedme el favor. Los perros lentos, pero... Ahí va, voy a retornar el sol. ¿No estarán ya los murciélagos volando de nuevo, no? Tengo que hacerme el zoom, pero no puedo dar de con la fe. A ver cómo lo hago, eh. Matadme... ¡Uy! Matadme a estos dos. ¡Uy! Y voy a mirar yo el zoom. Vamos a ver... Ah, con todo esto. Yo un día lo hice esto en el Minecraft antiguo. Me dios de no. ¿Cómo que no está ya el administrador? Teclas. Zoom. ¿Dónde está el zoom? No pone zoom. Igual es que en esta versión no hay zoom. Bueno, es que yo lo acabo, que es así. No pone zoom, tío. ¿Cómo sabías que en esta versión no hay zoom? Es que de verdad. Es que de eso... A ver, al F6. Uy, no. Le he liado. Le quería dar al F6, tío. Kri-i-zo. ¿Qué es eso? O sea, le quería dar a Kri-i-zo. ¿Qué es eso? Le he liado a la iglesia. Era F1. Ya no se puede hacer captura. Le he jodido, tío. ¡Eh! He hecho algo mal. ¿Cómo quito esto ahora, tío? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué le he liado! ¡Ay, ay, ay! O sea, es que hay gente que juega con esto, ¿no? Así, literal. Pero, ¿eh? Bueno, aquí están mis pequeños robos. ¡Oye, que ya que llevo ya más de una hora con el vídeo! Ahora, ahora. Mira antes, mira antes que burrada. Mira antes que burrada. Es que hay gente que juega así, os lo digo. Cuando van a mirar y están locos. Con 14 horas al manca que la van a subir. Muy bien. Antes de que venga el crafterosito, me voy. Porque como me he acabado el crafterosito, ya lo que faltaba. Oye. ¡No lo puedo golpear! ¡Oh, no! ¡No puedo golpear ahora, tío! ¡Se me ha jodido esto! ¡No, no, 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 no! Ahora no puedo golpear, mira. Le doy aquí, mira. ¡No puedo golpear! ¡Pero qué cojones, tío! Esto me toca por... Eso me pasa por tocar, tío. ¿Criz? No, tío. ¿Cómo se cambia? Venga, cámbialo. ¡Ahora! ¡Guau! Es que yo en el Minecraft antiguo toqué esto. No me pasó nada, creo. ¡Guau! A ver, guau. Creo que se me iba a perder todo para siempre. Me tenía que cambiar de versión y todo. Bueno. Voy a dejar aquí un zorro para ver si luego está. Venga, va allí. La ciudad de los calvos. La ciudad de los zorros. Quiero hacer una cosa. Pongo aquí una... Una de estas. Espera. ¡Oye! Ya he tenido por qué decían que los zorros eran muy inteligentes. Voy a poner una gallina a ver si se lanzan a por ello. Guau, qué susto me he llevado con lo de eso, eh. Voy a tirar un pollo a ver si se lanzan a por ello. Igual el pollo va a caer ahí y es tan inteligente que intenta huir y vuela. O sea, no sé si el pollo... Mira, 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 mira. ¡Ah! Pues tú te has suicidado. Mira, es que los digo... El zorro ese era tonto. Porque le has hecho daño al pollo, el pollo sigue cayendo, tú te has caído. Te has suicidado el zorro y este sigue cayendo y no se va a hacer daño. O sea, que el que va a estar vivo es este. El pollo. El pollo. El pollo frito. Papá frita. ¡Ah! ¡Es el pollo zorro tonto, tío! No puedo dar un pollo mal visto. A ver, me gusta. Me gustaría tener algún tics aquí, pero claro. Un peligro que no veas. Bueno, venga, adiós. Eh, vale, adiós. ¡Ay! ¡Ay! Mi primer video del servidor está toda la información.